Música Hoy es miércoles santos y volvemos aquí a la iglesia catedral en el atrio porque como lo decimos, allá adentro están los sacerdotes católicos tomando la confesión de los fieles, de los católicos, de la gente creyente y aquí afuera estamos nosotros en elquindiano.com también confesando a los políticos, a los candidatos a alcaldía y gobernación y aquí nos encontramos con el doctor Juan Miguel Galvis él es precandidato por decirlo de alguna manera a la gobernación del Quindiano ¿Qué tal doctor? ¿Cómo me le va? Hola Miguel Ángel, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos ven en el Quindiano un saludo muy especial y aquí con este lindo día hermano atendiendo y llegando a visitar nuestra catedral ¿Usted es católico? Sí señor, yo soy católico ¿Está bautizado en la iglesia católica? Sí señor, estamos bautizados ¿En cuál iglesia? En la iglesia Nuestra Señora del Carmen del municipio de Salento, Quindío ¿Usted es de Salento? ¿Nació en Salento? Sí, yo nací en Salento, nací en el año 76, tengo 46 años, arquitecto de profesión Y usted es una familia también de Salento, es decir, sus papás, sus abuelos, tienen una tradición de Salento Así es Miguel Ángel, mis abuelos fueron arrieros, unos abuelos que trabajaron las tierras de Salento Un municipio donde nos vio nacer y crecer, allí mis abuelos llevaban en sus mulas la papa hacia Marizales Y nosotros y ellos traían pues alimentos y tenían unas tiendas para venderle a los salentinos allí Es decir, ¿ustedes fueron paperos? Sí señor, mis abuelos arrieros y pues hicieron su capital trabajando y pues allí dejaron algunas cosas en este pueblo tan hermoso Y dejaron sus fincas y empezaron a crecer económicamente Y usted, esa tradición de papero en Salento, luego la tomó como una persona del sector turístico, lo que hacen ahora es turismo Hoy Salento está enfocado para mí un 80, un 90% en turismo Mis padres montaron restaurantes, mis hermanitas trabajan con mis papás Y pues todos estamos enfocados sobre la hotelería y el restaurante ¿Y cuál es la mejor receta para un almuerzo con papas? Para un almuerzo con papas ¿Con papas? Porque usted es papero Sí, claro, pues hermano, para mí algo que me deja a mí y que para mí mi niñez y mi infancia era en la escuela comer papas chorreadas Ah, la papita chorreada Hermano, para mí, y yo hoy veo una papa chorreada y para mí es lo más exquisito y lo más espectacular que me puedo comer La papa chorreada Así es, una papa chorreada es... ¿Usted es casado o soltero? Miguel Ángel, yo soy casado, tengo una niña de 11 años, mi esposa se llama Victoria Eugenia Arias y Fuentes Vivimos, es mi primer matrimonio ¿Eso es haber casado en primera anuncia? No en segunda, ni en segunda, ni en tercera, ni en tercera Sí, siempre he tenido una sola mujer, allí pues con ella hemos construido un tema muy interesante Con mi esposa se ha enfocado también en la hotelería y con ella pues estamos haciendo empresa y estamos tratando de salir adelante Usted es candidato y hay quienes dicen que usted bajó de la candidatura a María Teresa, ¿cómo la bajó? No, 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 en ningún momento, siempre he creído que uno no puede hacer el mal a nadie Yo a María Teresa y María Teresa es mi amiga María Teresa compartimos y vivimos juntos todo este proceso de la gobernación del Quindío en su momento Allí compartimos muchas cosas, vivimos muchas experiencias A María Teresa la respeto, ella todavía está en su proceso político y es de respetable Todas las personas pueden aspirar a un cargo público Yo en ningún momento voy a hacerle, ni a tirarle el codo, ni a meterle la zancadilla Yo creo que eso no es la forma de uno poder visionarse y ser uno como candidato Aquí son las esperanzas y las expectativas de cada persona Y en eso estamos, estamos ahí en un proceso y si María Teresa la va bien pues vamos con María Teresa Y si pues estamos todos unidos yo creo que vamos a beneficiar no solamente el Quindío sino toda una comunidad Es decir, en el grupo que usted está político es María Teresa o Juan Miguel Galvis No, hay muchas personas que están, está Jorge Hernán Gutiérrez también que está visionando y queriendo ser gobernador del Quindío Hay varias personas que están ahí en la rueda, como en el círculo del proceso Y pues hombre yo diría que aquí cada persona le va a hablar a los Quindianos Y cada persona va a convencer y va a querer como proyectar algo para este departamento ¿Quién es el más amigo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo, María Teresa o Juan Miguel? María Teresa ha tenido una amistad muy grande con el señor gobernador Y pues eso es respetable, ellos están allí con su amistad y yo creo que no puede quebrantarse por alguna situación que se pueda pasar Aquí somos seres humanos y todos, vuelvo y se lo digo, todos tenemos el derecho de proyectar su vida Y pues esto es respetable para cada uno ¿Usted es rezandero? Rezandero, rezandero no, pero sí creo mucho en Dios Yo creo que uno no necesita venir todos los días a la iglesia Yo creo que uno puede en el alma pedirle mucho a Dios que lo ayude y que lo bendice Yo creo que uno, obviamente mis padres muy católicos siempre nos han inculcado los domingos vamos a misa Y le damos gracias a Dios por todas esas bendiciones que hemos tenido Por tener una familia, por tener a mis padres vivos, por tener todo un círculo de amigos Yo creo que eso es la mejor bendición que uno puede tener, Miguel Andrés ¿Qué opina usted de perdón a nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Este es un tema que uno dice y uno cree que uno tiene siempre que actuar de buena fe Uno siempre tiene que perdonar, hay personas que le hacen mucho daño a uno Y uno tiene que desarmar su corazón En un momento de nuestras vidas a mis familias le hicieron mucho daño Y yo hoy doy por sanado mi corazón, he perdonado Yo creo que eso es lo más lindo que uno puede tener Y siempre hacer las cosas del bien, uno nunca pensará hacer cosas mal para cualquier compañero Por cualquier persona que esté al lado de uno ¿Usted participa de la Semana Santa? Es decir, ¿va a las procesiones? Sí, yo participo, voy a la Semana Santa, comparto con mis amigos Le pido mucho a Dios que me dé mucha sabiduría Que me dé mucho entendimiento Porque lo que se avecina y lo que se viene Es de tener uno mucha calma y mucha paz Para poder uno enfrentar muchas maldades que se pueden generar en estos procesos Doctor Juan Miguel Galvis, precandidato a la gobernación del Quindío Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta confesión delquindiano.com Miguel Ángel, un abrazo muy especial, un saludo muy especial para los quindianos Quiero invitarlos a que compartamos en familia Compartamos en paz este día de Semana Santa, esta Semana Santa Para que todos podamos decirle a Dios y a todos que nos bendizca Que tengamos mucha prosperidad y que podamos estar con esas familias Y con todas esas personas que nos rodean y nos quieren Muy bien, ya volvemos más adelante con otro candidato Que desde aquí, desde el atrio de la Catedral de Armenia Se confiesa con elquindiano.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!